¡Viva la vida! ¡Seguimos cocineros argentinos! ¡Vamos con la salsa! ¡Qué clase maestra se mandó nuestro amigo Pichón, ¿no? Impresionante, tenés que anotar el teteo de eso. Si vas a Campana, no dejes pasar porque es la mejor pasta del país, posta, posta, posta. Vamos a arrancar con un pesto rápido, fácil, simple, de tomates secos, diferente. No vamos a pesto verde, sino pesto de tomates secos. Hidratás los tomates en agua, si estás muy apurada o apurado, le pegás un hervor de minuto y medio, guarda, no te pase porque se te rompe, y directamente lo pones en un recipiente. Es ideal si lo pones en los mismos vasitos que vienen de la máquina, porque te resulta un poco más fácil, pero si no, lo pones en un bol. Si no lo tenés a mano en el vasito, lo pones en un bol y lo empezás a mixear. Eso es todo. ¿Qué le vas a agregar a este pesto que queda riquísimo? Es como una salsa rápida de tomates. ¡Epa! Es como una salsa rápida de tomates, pero mucho más intenso. Podés saber que el tomate seco, cuando lo deshidratan, es como que se pone mucho más dulzón, caramelizado. Vos ya sabés cómo queda rico, 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 rico. Si no lo probaste nunca, tenés que hacerlo. Te voy a poner una puntita de ajo. Todo esto acá, ¿eh? Un puñadito de nueces. ¡Qué rico! Dice Juanito, ¡qué rico! Espero estar a la altura, por lo menos, más o menos a la altura de la pasta de nuestro amigo Pillo, que es impresionante. Un poco de queso rallado. Y eso es todo. Aceite, aceite de oliva en este caso. Si va a hacer un pesto, la verdad, hacé aceite de oliva. Usá aceite de oliva. Si no, no pasa nada, usa otro. Pero la verdad que te queda muy bien con aceite de oliva. Y acá, simplemente, a mixear. Ahí. Le das hasta el fondo que se vaya triturando todo esto, de a poquito. No le voy a agregar todavía más. Esto es muy fácil de hacer, pero hay dos o tres cositas a tener en cuenta. Yo todavía no le voy a agregar aceite de más. ¿Por qué? Porque quiero ver qué textura me va dando. Porque como el tomate seco, cuando lo hidratee, va tomando un poquito de humedad, no quiero que me quede demasiado líquido. Quiero que quede justamente como un pesto. Pestoso. Sonó raro, ¿no? Pestoso. Pero bueno, vos podés entender la textura. Es esta que estamos logrando acá. No le voy a poner más aceite. A esto le vendría, bárbaro, un poco de pimienta negra y apenas una pizquita de sal. Salsa rápida, si las hay. Salsa fácil. ¿Cómo le ve, Cala? Lo veo perfecto, rapidísimo. Qué clase que se mandó nuestro amigo. Acá tengo su pimienta negra. Le quiero mostrar algo. Ya está listo. Un poquito de pimienta negra. Es verdad, Juan. Qué maestro. Igual quiero que Cate usted, Calabrese. Porque estas son salsas rápidas, salsas fáciles. Ahora sigo con otra mediterránea. Tengo todo cortadito ya. Permiso, Cala. Dele, dele. ¿Tiene probar la pena? Pero mire qué bárbaro. Ah, ya está listo. Uy, 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 y ya lo tiene. Y esto que estás viendo acá, que es el pestito que Cala va a probar, dígame cómo está, que le falta, por favor. Le puede estar faltando sal, ¿no? Bonito. ¿Le puede comer así a cucharada? No. No, no. ¿Le puede comer sin pasta? Es genial, Juan. Con la pasta que tenemos hoy, Cala. Si lo querés, lo pones arriba de una tostada, de donde quieras. Tal cual, tal cual. No te pases con el ajo. Somos amantes del ajo, pero puntita nada más. Pero no se nota, no sobresale, ¿no? Ahí tenés el tomate, tenés el queso. ¡Qué sabor! ¡Qué rico! La verdad que está bueno. Cuando se lo pones a la pasta, tenés la pasta cocida, a último momento, cuando la sacás del agua, una salteadita, pero muy, pero muy, pero muy rápida, de 20 segundos, con 3, 4 cucharadas de este pestito, en una sartén. Impecable. Eso es todo. Genial. Pesto, listo. Vamos con la otra. Vamos a arrancar con la otra. Ahí va. Yo pensé que teníamos la grande, no importa, vamos a usar esta. Un poquito de aceite, sartén bien caliente, y le vamos a poner, esta es media siciliana, mediterránea, berenjenas cortadas en cubos grandes, con pibes. La melanzana, ¿eh? La ve, mirá, te la muestro acá. Ahí, chiquitita. ¿Se ve bien? La melanzana, la melanzana, la melanzana es la italiana, la berenjena cortada en cubos. Adentro, que se vaya dorando un poco. La ideal es que esté la sartén un poco más fuerte, un poco, con un poquito más... Al mismo tiempo, le pongo morroncitos de colores. Ahí va. Y también un poquito de... Todo cortado en cubos grandes, Cala, ¿eh? Estoy viendo, estoy viendo. Un poquito de cebolla. Que esto se vaya ablandando. No quiero pasarme de roja con la cocción, es simplemente que queden al dente, pero cocidos. Entonces, para ayudar un poco a todo eso, sal, que va a ablandar la fibra, va a soltar el propio jugo de vegetación de los vegetales, su propio jugo, se va a cocinar un poquito más rápido. Perfecto. Esta sartén, ya, te voy a poner el micrófono cerca. Sí, hay un pergunito. Le está pasando un poquito de temperatura, que haga un ruidito un poquito más fuerte, pero no pasa nada. Vos en tu casa le das un poquito más de tiempo y ya está. Esto se hace prácticamente solo. Es absolutamente natural y es absolutamente sencillo y tiene esa grandeza de las cosas simples. Es así. Porque no tiene mucho rebusque, es un salteado de vegetales y poco salteado, por cierto. Es poco salteado. Y aparte, yo, bueno, tuve oportunidad también de trabajar en Italia, vivir allá. Y si hay algo que tiene de grosso la cocina italiana es que enaltecen el producto, no la complican tanto, sino que agarran cuatro o cinco productos increíbles, los cocinan bien y se rompen todo, porque la verdad son excelentes. Sí, señor. Tomate cherry, cala, cortada en medio, así nomás. No quiero cocinarlo mucho, no quiero transformar esto en una salsa de tomate, es simplemente salteadito de vegetales, por supuesto que le está faltando acá un poquitito de ajo. Un poquito de ajo que lo tiene ahí, ¿eh? Vos, esta verdurita que te estoy mostrando acá, no te quiero hacer trampa, mirá, esta verdurita le falta. Hacé de cuenta que pasaron cinco minutos, que se salteó un poquito más y que se ablandó. Yo tengo que apurarme un poco, pero vos aguantá un poco para poner los tomates. Cuando pasaron cinco minutos, no hacé de cuenta que pasaron cinco minutos, ponés los tomatitos así cortados al medio y le pones ahí en ese momento un poquito de ajo, picado grueso. Mirá qué maravilla. Un par de vueltas, por supuesto, el que hagas vos va a estar un poquito más doradito, lo mezclás con la pasta y cuando lo mezclás con la pasta le ponés un poco de queso mozzarella. Pero cuando vas a llevarlo a la mesa, no acá a la salsa, ¿eh? Cuando vas a llevar a la mesa, entonces agarran la pasta, la levantan y toda la mozzarella que se te está... Y el queso le hace... La tirita. ¿Qué hierba le pondría a usted a esto, Calabrese? Y le pondría básicamente albahaca, pero ¿por qué no romero? ¿Por qué no tobillo? ¿Por qué no orégano? Si usted pide romero, le ponemos romero y se va muy bien. ¿Por qué no salvia? Si te animás dentro de la fuerza que tiene la salvia. La salvia. La salvia. Usted lo tiene. La salvia. Ya, ahí está. Silvia, Silvia. Y dale letra vos, dale letra. Ya te agarré, flaca. Todo vos. Todo vos, ¿eh? Le dan letra a Juanito, que poco le cuesta. Sí. Eso es todo, Calabrese. Está bien. Lo importante de todo esto es que estén cociditas los vegetales. No que se hagan una sopa, sino que vos veas que están los vegetales ahí. Lo mezclás con la pasta que más te guste. Un poquito de mozzarella, queso rallado, a la mesa y a disfrutar en familia.